Muy buenas tardes amigos, el día de hoy nos encontramos en la Feria Estatal de León 2022 que nuevamente se vuelve a reanimar las actividades. Estamos con Luz Adriana, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar ahorita platicando con ustedes. ¿Qué podemos encontrar aquí en Los Capuchinos? En Los Capuchinos, mira, tenemos una variedad de donas, de pasteles, también tenemos frappés, tenemos café caliente, el café capuchino, chocolate caliente, moca, ahorita los frappés de Carlos V, también tenemos el frappé clásico, el Oreo, el Enanems, y pues estamos aquí a sus órdenes invitando a toda la gente para que venga a visitarnos. Todas las instalaciones de la feria cuentan con todo lo que... Las medidas de sanidad, como es el gel, como es la toma de temperatura, también hay algunas pruebas rápidas de COVID, sí, entonces todas las medidas de seguridad, de sanidad están totalmente a disposición del público. Nos encontramos en la entrada principal del Poliforum. ¿Qué número de local están Los Capuchinos? En el local 24, en el sector 3. ¿En qué horario se encuentran? Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, dentro de la nave, y otro horario es de todas las instalaciones hasta las 12 de la noche. No, 3 de la mañana el palenque, el palenque ya saben que se termina bastante tarde, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué nos podrías decir de qué es este pastel, Luz Adriana? Bueno, este pastel es pastel de zanahoria con nueces. También tenemos este pastel de chocolate, que también lo conocemos como el pastel de bruxo de la película de Matilda. Y el de por acá tenemos el chocoflan, que también es muy, muy rico, y tenemos también rebanadas de pastel de queso con zarzamora. Por este lado, este es el mismo que vimos allá, que es el de zanahoria. Este es chocolate y chocolate, no hay otra. ¿Y las donas? Donas, tenemos donas de moca, tenemos donas de chocolate, cherry, glaseadas. Glaseadas, por ahí teníamos unas de maple que ya se nos terminaron. Y bueno, pues, esa es la variedad ahorita de postres que tenemos para ofrecerles aquí en su Feria de León 2022. El viajero que puede probar, porque si ustedes, bueno, usted no está enterada. Yo tengo ocho años en los medios de comunicación, lo que es el lado artístico. Pero tengo doce años ya cumplidos visitando todas las ferias del interior de la república. Conozco diez estados y todas las ferias de la Ciudad de México, de donde soy originario. Y todo mundo me conoce por ser comelón, por ser tragón, por estar en todas las exposiciones en lo que es comida. Por eso no dejé a la muchacha allá, Margarita, violinista, porque ella es una violinista profesional que le ha tocado a Peña Nieto, que le ha tocado a Andrés Manuel, a la Iglesia de la Luz del Mundo. Ha participado con su familia en el Festival de Guadalajara, en el Cervantino. Y el día de hoy la estoy educando, le estoy enseñando a ser reportera, me está ayudando atrás de la cámara. Sí, y al ratito la vamos a dejar hacer algunas entrevistas. Muy bien, pues ahora vamos a ver con qué vamos a probar. Vamos con el de queso. Queso, muy bien. Vean, amigos, ya saben que soy tragón como siempre. Amigos de León, amigos de la Ciudad de México, les recomiendo venir a visitar a los capuchinos, donde podremos encontrar café americano, moca, express, frappé y muchos otros productos más que están aquí en la parte de atrás. Ahorita no es posible hacer un close-up, lo voy a hacer yo posteriormente para editar el video, porque mi camarógrafa está prendiendo. Luz Adriana, un gusto, un placer. Gracias. Estamos para servirle. Producción es El Viajero TV para ustedes. Gracias. Para toda la audiencia del viajero, pues aquí los esperamos con todo gusto. Bienvenidos. Por aquí vamos a estar viernes, sábado y domingo. Vamos a cubrir la feria tres días. Los diferentes están. Todo lo que podamos hacer aquí para México y el mundo, como dicen por ahí los ángeles azules. Pero yo no soy de Iztapalapa. Yo soy de Escapotzalco. Muy bien. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Luz Adriana. Gracias. Te voy a muy bien. Gracias. Gracias por ver el video.